Saludos a todos los amantes de este maravilloso deporte llamado fútbol. Hoy toca dosis de pasión, de emoción, de vida. Hoy toca 90 minutos de espectáculo. Soy Lama y a mi lado está González. Y háganme caso, el que dijo que los amistones internacionales no son más que pachangas. No tenía ni idea. Esperemos, Paco, que tengamos emoción. Me muero de ganas de que esto empiece ya, que me pongo nervioso si no tengo fútbol. Pasamos ya a cantar la alineación del equipo local. Bajo palos Jasper Zilesen. Bantic en la defensa acompañado por De Litt. Talentoso de Jong junto a Big Naldun imponiendo su autoridad en la medular. Sorpresa González, el técnico alineado. Hoy dos atacantes finalmente. Se lo ha jugado todo. Sí, Manolo, el entrenador entiende perfectamente que quien no arriesga no gana. profas alegando su autoridad. Vamos por la entrada. Alineación 099. Alineación 099. Ya no hay tiempo para preparativo Rueda la pelota Llega el tiempo del fútbol Ojito que la puede liar Apa bien pero queda suelta Memphis Van de Beek Memphis Pueden tomar ventaja Madre mía que gol, que rápido han abierto la lata Y que lo digas, les han cogido completamente en frío Pero que no se confíen, que queda muchísimo por delante Cuanto más veo la repetición más me maravilla Cómo han podido clavársela con ese tiro Reflejos han tenido pero para evitar tocar la bola Que era justamente lo más difícil Le han puesto ganas y les ha salido Un golazo Inaugura el marcador con este 1-0 Están poniendo un puente de plata Qué peligro tiene Tremendo Intercepta el disparo Qué va, qué va, qué va, qué va para dentro El gol lo ha marcado Memphis Depay El holandés sigue demostrando que es un jugador top Paco, está claro que en el fútbol no puede relajarte ni un solo instante Si no, mira lo que les acaba de pasar Siempre decimos que los partidos duran 90 minutos Si dejas de jugar alguno de esos minutos Puedes echarlo todo a perder Acaban de duplicar su ventaja y ya están a dos goles Atención que el pase es robado Ha encarado la portería Aquí la tiene Este es su tercer gol en el partido Seguro que mañana estará en la portada de los periódicos Volvemos a ver el gol en esta repetición Cómo se ha deshecho del defensor La defensa no estaba tan atenta como debía Y el rival lo ha aprovechado para marcar Ha visto que ahí había espacio y no ha dudado Lo ha hecho muy bien y ha definido con mucha calidad El partido solo está teniendo un colón Se la pone al espacio ¡Qué bien se gira! ¡Esto puede ser gol! La peleó con... Defienden bien y acaban con la jugada Allá va con ganas de comerse al rival Menuda oportunidad Intercepta el disparo Se la pasa un compañero para iniciar jugada La podía dejar... Balanzado hacia el rival Sus intenciones son claras ¡Gol! 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 Aquí tenemos de nuevo el gol ¡Qué bien ha superado al defensor! ¿Qué me dices de eso, Paquito? Ese jugador es muy, muy inteligente Ya lo has visto, Manolo Estaba muy atento a lo que hacía la defensa Y arrancado en el momento preciso Luego ha encarado al portero Y pumba Siento decirlo tan claro Y seguimos con la narración Bueno, ahora entiendo Por qué los aficionados piden Que se eliminen estos amistosos internacionales A veces pasa esto Hay mucha diferencia Y el partido acaba siendo un palizón Es que no hace falta Ni que se juegue la segunda parte, González Ya no hay tiempo para preparativo Rueda la pelota Llega el tiempo del fútbol Van de Beek ¡Menfis! ¡Pueden tomar ventaja! ¡Madre mía! ¡Qué gol! ¡Qué rápido han abierto la lata! Y que lo digas Les han cogido completamente en frío Pero que no se... Intercepta el disparo El gol lo ha marcado Memphis Depay El holandés sigue demostrando Que es un jugador top A encarar la portería Aquí la tiene Este es su tercer gol en el partido Seguro que mañana Estará en la portada de los periódicos Menuda oportunidad ¡Gol! 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 Segundo acto Ojalá veamos un buen partido Van de Beek No dudan en avanzar Qué tiro tan desviado Diría yo, desviadísimo De Lid Balón para Van de Beek Van de Beek Y las pierden Progresa sin miedo Gol, 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 gol Y reducen distancia Pero entre perder por más o por menos Hay un mundo Paco Desde luego Manolo, vamos a ver qué pasa Hay amigos, la posición del más listo Ahí solo saben llegar los más pillos Y como podemos ver en la acción repetida Este supo exprimir al máximo La ocasión que se le habría brindado Esto está a 4-1 y volvemos a atacar de centro Entra en zona peligrosa Ojito que puede marcar Finalmente han acabado con el peligro La jugada prometía ¡Ménfix! Le pueden pegar Puede haber segundo remate Busca el pase al hueco Pase con mucho peligro Cuidadito que viene desde la banda Balón fácil para el portero La pelota a la esquina y se lanzará el córner Sacan corto Allá va con ganas de comerse al rival Da en el travesaño A ver dónde cae Y aquí termina todo con victoria Para el equipo local Que lo celebra por todo lo alto Menuda actuación se han sacado de la manga Una victoria cómoda Que refleja su superioridad en el partido Van de Beek Menfix Pueden tomar ventaja Madre mía ¡Qué gol! ¡Qué rápido han abierto la lata! Y que lo digas Les han cogido completamente en frío Pero que no se confía Intercepta el disparo El gol lo ha marcado Memphis Depay El holandés sigue demostrando Que es un jugador top Va a encarar la portería Aquí la tiene Este es su tercer gol en el partido Seguro que mañana estará en la portada de los periódicos Menuda oportunidad ¡Gol! 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 ¡